9 candidatos, 4 mujeres y 5 hombres se disputan el voto ciudadano en Amecameca y todos ellos tienen las mismas posibilidades de ganar, ya que aquí votan por la persona y no por el partido político. En este municipio mexiquense, ubicado al pie de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, las tendencias y los pronósticos electorales casi nunca se cumplen, por lo que los resultados del 6 de junio son una verdadera incógnita. Prueba de ello es la alternancia política que se ha observado en los últimos 6 años. En la elección federal del 1 de julio del 2018, en Amecameca triunfó el Partido Verde Ecologista de México con 8.954 votos. Esto a pesar de que Morena arrasó en la mayoría de municipios del Estado de México. Y 3 años antes, en la elección intermedia del 2015, inesperadamente los amecamequenses le dieron el triunfo al Partido Encuentro Social con 6.775 votos. En Amecameca, a partir del 30 de abril, las y los candidatos del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y la coalición Juntos Haremos Historia, tomaron las calles para realizar campaña política. Sin embargo, las cosas no son sencillas, porque en este 2021 se viven en el Estado de México elecciones intermedias, es decir, solo votaremos por diputados federales y locales, así como por alcaldes, síndicos y regidores. Por lo que se prevé que se reduzca la votación y que solo las estructuras de cada partido político salgan a votar. En esta elección, el Partido Verde Ecologista de México tiene el gran reto de retener su triunfo en Amecameca, y lo busca con la reelección de Miguel Ángel Salomón, quien ganó en 2018 con 8.954 votos. Pero ese instituto político en la elección intermedia del 2015, al ir en coalición con el PRI y Nueva Alianza, ocuparon el segundo lugar al alcanzar 6.031 votos. Mientras que la coalición Juntos Haremos Historia, que conforman los partidos PT, Morena y Nueva Alianza con Juan Bautista, confía en ganar por la preferencia electoral que tiene Morena a nivel nacional. Es importante destacar que en la elección del 2018, Morena al ir en la alianza con los partidos del Trabajo y Encuentro Social, quedó en segundo lugar al obtener 6.211 votos. Y en la elección del 2015, solo alcanzó 1.065 votos. Para garantizar el triunfo, el Partido Revolucionario Institucional registró a Iveto Pete, reconocida política de Amecameca como candidata a la presidencia municipal. Es importante recordar que en el 2018, el PRI, quien fuera el partido más poderoso del país, solo alcanzó el tercer lugar en Ameca con 5.352 votos. Y en 2015, al ir en coalición con el Partido Verde y Nueva Alianza, ocuparon el segundo lugar. Por su parte, el Partido Acción Nacional, con Rubén Castrejón, Galicia, pretenden ganar Amecameca. Sin embargo, en la elección del 2018, al ir junto con el PRD y Movimiento Ciudadano, obtuvieron 3.722 votos, situándose en el cuarto lugar. Mientras que en el 2015, al ir en coalición con el PT, alcanzaron la suma de 995 votos. El Partido de la Revolución Democrática eligió como candidata a Janet Álvarez Milla, que busca que el Sol Azteca gane este importante municipio de la región de los Volcanes. Hay que recordar que en el 2018, el PRD decidió ir en alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano, y entre los tres alcanzaron 3.722 votos. Pero en el 2015, al ir sin alianza, obtuvo 4.479 votos. A su vez, Movimiento Ciudadano eligió a Denise Haufen Torres para contender por la presidencia y ganar la elección en este municipio. Pero como ya mencionamos, en el 2018 se situó en el cuarto lugar junto a los partidos Acción Nacional y PRD con 3.722 votos. Y tres años antes, en 2015, solo alcanzó 1.280 votos. Por otra parte, Mario Negrete del Partido Encuentro Solidario, Raimundo Sánchez de Redes Sociales Progresistas y Magali Abigail Ramos de Fuerza por México, van solos en esta elección, porque sus partidos son de reciente creación. Y se verá en esta contienda si con su presencia, promoción y don de gentes logran obtener los votos suficientes para que sus respectivos partidos continúen conservando su registro o si desaparecen. Así, en Amecameca, la moneda está en el aire y serán los ciudadanos los que decidan quién va a ganar el próximo 6 de junio.